¡Pica! Nosotros queremos ver a Bolivia resaltar a nivel internacional y lamentablemente con nuestro fútbol no nos está yendo tan bien pero yo te digo y créeme cuando te digo que existe un área donde los bolivianos y las bolivianas le están rompiendo en otros países y es en el cine Desde la película El Gran Movimiento de Kiro Russo que está teniendo muchos reconocimientos a nivel mundial hasta la parte 2 de mi socio que acá dentro de Bolivia está teniendo mucho apoyo económico o incluso el gran premio que ganó Natalia López Gallardo en el Festival de Cine de Berlín que es el Oso de Plata convirtiéndose en la primera boliviana en ganarlo ¿Ves que la estamos rompiendo? ¿Ves que nuestro cine tiene mucho potencial en otros países? Es momento de comenzar a apoyar también otras áreas y otros representantes a nivel internacional Vámonos a la primera nota del día de hoy Hola Pica, soy Amir, vendo kombucha y les voy a mostrar un poco de eso Mi negocio nace cuando yo estaba hablando con un amigo y él me dijo que él consumía kombucha y mejoró su salud Él me regaló el hongo y yo lo empecé a consumir para mí mismo y después vi la oportunidad de vender en una feria y vender al público Ahí fue cuando me animé y empecé a vender a mis familiares Yo voy con mi bicicleta y mi chata a vender kombucha y la hago por dos motivos Uno, para ahorrar en transporte vehicular y reducir los costos y también para transportarme de una manera más ecológica Ahora les voy a hablar del hongo que produce la kombucha que se llama Scooby y que proviene del Asia y que la tradición dice que se debe regalar el hongo para que las personas mejoren su salud El proceso de elaboración de la kombucha es primero ponerlo en un envase y añadirlo té negro o té verde y también poner azúcar morena, azúcar blanca o stevia El hongo consume y lo fermenta el té y el azúcar El proceso de fermentación que debe tener el hongo para que se vuelva kombucha es entre una semana y dos semanas porque constantemente se va fermentando Se sabe que ya está la kombucha porque tiene un sabor ácido parecido al vinagre Bueno chicos, ahora voy a probar si ya está lista la kombucha ¡Ya está! Ahora toca envasarla La kombucha tiene diferentes beneficios Por ejemplo, aumenta la flora intestinal reduce la gastritis limpia el estómago y el hígado ayuda a reducir algunos tipos de cáncer también desintoxica la sangre y es un energizante natural La kombucha se lo debe consumir después de la comida ya que tiene un sabor fuerte La dosis para consumir cada porción es 60 ml Es importante la alimentación en nuestras vidas y también el deporte Yo soy vegetariano de nacimiento y tengo una vida saludable y también practico ciclismo Chao Pica A los que estén en Cochabamba les invito a pasar por la Feria de la América y Villarruel que son los sábados Este carnaval después del gusto evita el disgusto Con Superal supera la pesadez estomacal con delicioso sabor a naranja y limón Y es de Droguería Inti porque con salud todo es posible Ya llega el carnaval y todos comemos un poquito de más No te sientas mal Después de una buena comida toma Superal y supera la pesadez estomacal Encuéntralo con sabor a naranja y limón Es un sobrecito fácil de llevar para que te acompañe a todas tus reuniones Ya lo sabes Después del gusto evita el disgusto con Superal Es de Droguería Inti porque con salud todo es posible Hola Pica Mi nombre es Mauricio Oroza Soy ingeniero mecatrónico Y bueno hoy día les voy a explicar la principal diferencia entre un motor eléctrico y un motor a combustión Dentro de lo que es principal principal y no podemos decir secundario es el tema de la eficiencia Esto es bien importante porque aquí radica la gran diferencia que hay entre un motor o un auto eléctrico y un auto normal a combustión Un motor a combustión tiene un alrededor de un 50 o 60% de eficiencia Todo lo demás se desperdicia en forma de calor En los motores eléctricos la eficiencia es mayor al 95% Esto significa que estamos aprovechando la mayor cantidad de energía que tienen los motores Dentro del motor a combustión en las entradas tenemos tres diferentes Tenemos gasolina tenemos aire y tenemos electricidad La gasolina tiene que mezclarse con el aire y aquí tiene que haber una chispa para que el pistón pueda bajar se pueda generar una fuerza mecánica y el auto pueda avanzar En el caso eléctrico solo tenemos electricidad y ya está El motor a combustión tiene lo que son pistones donde se hace la mezcla esto viene abajo esto nos produce fricción de metal con metal acá obviamente se le tiene que agregar aceite para que esa fricción sea mínimo En el caso de un motor eléctrico no tenemos rozamiento porque tenemos bobinas acá y tenemos los imanes que hacen girar a un rotor Acá podemos ver el rotor esto es lo que viene justamente aquí adentro no lo pongo porque estos imanes son súper fuertes y después no voy a poder sacar pero bueno estos son los imanes de neodimio entonces hagan de cuenta que esto entra ahí adentro y se pone de esta forma entonces esto sin tocar lo que viene acá es lo que gira dependiendo de cómo se enectricen las bobinas una principal diferencia que les comentaba es que en este caso el motor es mucho más mucho más sencillo tiene muchas menos partes que un motor a combustión y en este caso tenemos prácticamente nada de rozamiento eso implica que no necesitamos aceite bien muchachos eso ha sido todo por hoy les invito a investigar y a ser un poco más curiosos con la electromovilidad ya que es un hecho esta transición energética las grandes marcas y el mundo lo está viviendo y espero que les haya gustado ¿Qué tal? mi nombre es Sofía y yo soy la chica del clima social ¿De casualidad tú andabas buscando vacunarte con una vacuna específica como la Pfizer? Ya no lo busques más porque COVAX acaba de hacer la donación de más de un millón de dosis de esta dichosa vacuna Pfizer 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 han abandonado como más o menos 4,5 millones de dosis en todo lo que va de la pandemia y todo gratis por favor vayan vayan a vacunarse oye ustedes son fans de las secuelas ya habíamos hablado de que mi socio ha sacado su segunda parte ¿y saben qué otra película más va a tener segunda parte? Dune o Duna para quienes no saben inglés la primera parte fue un exitazo y Warner no quiere echar a perder esa oportunidad y si Dios lo permite vamos a poder estar disfrutando de esta peli en octubre del próximo año eso fue todo síguenos en nuestras redes sociales porque estar informado es sexy chao si te gusta todo el contenido de Pika pues recuerda que puedes seguirnos como Pika Bolivia estamos en Facebook YouTube Instagram TikTok en Spotify estamos con un montón de contenido la estamos rompiendo estamos triplicando nuestras actividades y espero que a vos te guste darnos like danos algún apoyo algún seguimiento y nosotros vamos a estar muy agradecidos y además coméntanos qué clase de análisis te gusta qué clase de contenido quieres que hagamos nosotros lo hacemos esto ha sido Pika por el día de hoy sé que te vas más te aseguro que después me extrañarás mis manos en tu piel mi boca haciendo estremecer tu corazón tu corazón te arrepentí